El día de ayer estuvimos en Arroyo Colorado, el primer lugar afuera de la ciudad de San Pedro que realizamos el festejo del Día del Niño, por orden del intendente, sabemos las dificultades que tiene eso para llegar acá, para venir el día 21, el festejo grande que vamos a hacer, entonces el intendente nos dijo que nos dirijamos a esos lugares y realicemos el Día del Niño como corresponde. La verdad que fue un éxito, todos los chicos asistieron, se nos hizo tarde incluso por la cantidad de juegos, de cosas que llevamos, casi a las 9 de la noche terminamos saliendo de Arroyo Colorado para acá. Ahora estamos planeando los dos lugares que nos quedan que son San Juan de Dios y El Acheral, que son ya para estos próximos días, el día 19 estamos planeando ir a El Acheral y el día 28 de este mes a San Juan de Dios. La agenda es complicada, el 18 decía ya, tiene por acá el 20 la apertura de la estudiantina, el 21 ya el día oficial que van a festejar acá en la ciudad también del Niño. Así es, se complica la agenda por el tema de que ya estamos incluso utilizando días de semanas para realizar los festejos del Día del Niño justamente por esta cantidad de actividades que tiene la municipalidad en general, porque el 21 es la fiesta grande, digamos, para los chicos, es la fiesta donde trabaja absolutamente toda la municipalidad y por supuesto nosotros también estamos afectados. Y el día sábado tenemos otro evento importante que es la apertura de la estudiantina, un evento de casi todo el día, lo cual nos impide viajar y realizar el festejo del Día del Niño en otros lados, pero bueno, como te digo, tenemos que utilizar algunos días de semana, pero igual la gente nos espera, nos comenta que está bueno esto, que les gusta, que vayamos nosotros y que no queden afuera los chicos, es lo más importante. ¿Cuál es agosto el mes del niño, septiembre el mes de los estudiantes? Muchísimas gracias. Así es, desde septiembre hasta diciembre, porque la planificación, lo que ahora denominamos nosotros fiestas estudiantiles, es algo que abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con los estudiantes y principalmente con las promociones. Entonces empezamos ahora con la apertura de la estudiantina, que no es solamente la estudiantina, es de todo lo que sigue, es una apertura de lo que es la fiesta de los estudiantes. La estudiantina es lo inmediato, pero tenemos la elección departamental, estamos presentes en las elecciones de cada institución, tenemos con los carroceros, sin duda alguna, esta es una decisión de la gestión, el intendente nos dijo que quiere que estemos constantemente con los carroceros, no quiere que los carroceros se sientan desprotegidos, porque siempre es la queja constante, digamos. Así que bueno, estamos con ellos, tratamos, sin lugar a dudas, estamos con ellos, con dos subsidios importantísimos que le dio el intendente a cada una de las carrozas de 10.000 pesos y todavía estamos colaborando con los carroceros. Es más, toda la estudiantina, la estructura de la estudiantina queremos abocarla a colaborar. Los materiales están saturados de materiales los chicos de las carrozas, porque pusimos una consigna dentro de la estudiantina, que es colaborar justamente con los materiales reciclables que se pedían para realizar la carroza. Así que con los materiales están perfectos, la mano de obra también va a ser parte de la estudiantina. Y bueno, como te decía, esto sigue con la elección departamental, con las elecciones de cada institución, sigue con el 21 de septiembre. Por supuesto, todo esto queríamos nosotros apuntar a abaratar costos, los costos fijos que tiene la cena blanca. Hacer que el precio de la tarjeta, que según los cálculos, este año sería un poco más de mil pesos la tarjeta, teniendo en cuenta los costos y todo esto, lo que pretendemos nosotros es que cada evento que se haga y que tenga que ver con los estudiantes, recaude para cubrir costos, por supuesto, y todo lo recaudado, todo el resto de lo recaudado se dirija a reducir costos fijos de la tarjeta de la cena blanca. Es decir, la idea en principio era, lo hablamos con el intendente, queremos una cena blanca gratis para absolutamente todos los chicos, que es la idea, que no quede nadie excluido. Este año resulta un poco complicado ese tema, pero podemos sí trabajar para que la tarjeta sea muchísimo más barata de lo que estaría en costos normales. Y es la manera de estar a la par de compartir con cada una de las familias sanpedreñas. En cada familia hay un niño, en cada familia hay un joven, un estudiante. Así es, por supuesto. Tendemos mucho a eso. Es algo que una decisión de toda la gestión de que la fiesta de los estudiantes se dirija no solamente al estudiante y en particular al de la promoción de este año, sino a toda la familia. Todas las actividades están planificadas para la familia en sí, no solo para el estudiante. Lo del 21 de septiembre también, que es algo que estamos viendo, va a ser algo absolutamente para toda la familia que no quepa la menor duda. Queremos apuntar a eso. Estamos planeando con la concejal Liliana Saldaño. Una actividad muy linda, ya la vamos a comentar, vamos a salir a los medios para que la gente conozca, para que los chicos pasen un día con los padres. Es algo que solíamos hacer todos cuando éramos más chicos, pero bueno, ya vamos a dar la noticia con la concejal porque es una idea bastante buena que tuvimos. Pero, como te digo, siempre apuntando al trabajo en conjunto de la familia con los chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!